El equipo promotor, coordinador del tercer congreso socialista del partido, de nuestro partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela, luego de todos estos meses de trabajo continuo desde que se hizo el llamado a la realización de este congreso, ya a escasos días, apenas a dos días de las elecciones para escoger a los delegados y delegadas a este congreso, y a escasa semana, una semana aproximadamente para el inicio formal de nuestro congreso, podemos sentirnos el Partido Socialista Unido de Venezuela altamente satisfecho, contento, realizado, en el sentido de que las actividades propuestas se han venido concluyendo y se han venido llevando de manera cabal, de acuerdo a la programación. Es importante, tenemos el día domingo una cita, el día domingo invitamos a todos los militantes, mujeres y hombres que están a lo largo y ancho del territorio nacional a ejercer su derecho al voto para escoger allí a los delegados y delegadas al congreso, al tercer congreso socialista, se van a escoger 537 delegados y delegadas de todo el territorio nacional, allí habrá votación en un total de mil novecientos treinta y dos centros, mil novecientos treinta y dos centros, y serán utilizadas ocho mil trescientos ochenta y cuatro mesas para que nuestros militantes en todo el territorio nacional vayan o podamos ir pues sin ningún tipo de problema a ejercer nuestro derecho al voto. Este 20 de julio a votar, V.C. a votar el 20, era noche en el programa, V.C. a votar el 20. Este 20 vota, este 20 de julio vota. Siete millones seiscientos treinta y dos mil seiscientos seis compañeros, compañeros inscritos en el Partido Socialista Unido de Venezuela. Se dice rápido, ¿no, listo? Siete millones y medio, siete millones seiscientos, anote bien, siete millones seiscientos treinta y dos mil seiscientos seis, compatriotas van a votar en todo el territorio nacional. Con razón, los sectores de la derecha andan tan pendientes de nuestro congreso. Es un dolor de cabeza. Una preocupación enorme para la derecha. Y fíjense que es tan importante y tanta la fuerza que tiene el Partido Socialista Unido de Venezuela, que nosotros abrimos la inscripción de nuevos militantes, ya llevamos ochenta y dos mil. Un promedio, estamos, comenzamos con un promedio de dos mil y tanto, llevamos un promedio casi cinco mil, Héctor, por día. Y le hacemos la invitación a todos los jóvenes de la patria, que vayan mayores de dieciséis años, ahí está el Partido Socialista Unido de Venezuela, la subpartido, para llevar adelante la revolución bolivariana, a inscribirse. Se han recibido más de veintidós mil recomendaciones al presidente de la República, Nicolás Maduro, que le ha pedido a la VCH ayuda para ser más eficiente. Más de veintidós mil, también se dice rápido, ¿cuándo, en qué otro momento? Solo en la revolución, iniciada por el comandante Hugo Chávez y continuada por el compañero Nicolás Maduro. El Partido Socialista Unido de Venezuela va rumbo, pues, a su congreso. Bueno, rienda suelta. Vamos, en verdad, de acuerdo a lo programado, cumpliéndose cada una de las etapas, hay que hacerle un reconocimiento especial.